Sí, hemos estado interviniendo una serie de operaciones principalmente dirigidas a organizaciones internacionales que transitan cargamentos importantes de drogas vía nuestro territorio hacia los mercados de consumo, llevados adelante en base a una investigación exhaustiva sobre esos grupos, a sus movimientos, al estudio de su actividad, y a recoger las evidencias y las pruebas necesarias para que la fiscalía pueda presentar los casos ante la justicia del crimen organizado. Los últimos detalles de las incautaciones grandes que han habido, ¿cuáles son? Bueno, el año pasado habíamos arrancado con una investigación importante que derivó en una incautación importante en el puerto, en base a una investigación que nosotros veníamos llevando, se pudo determinar la maniobra que se estaba realizando, y bueno, en lo que va a decorrer de este año ya llevamos tres incautaciones importantes, principalmente relacionadas a ciudadanos extranjeros que estaban de alguna manera intentando transitar esa sustancia vía nuestro territorio. Lo que sucedió en estos días en Río Branco es una incautación de marihuana, no tenemos indicios de que esa marihuana fuera a transitar, sino que podríamos indicar que era para el territorio nacional, pero sí lo que tiene que ver con las importantes incautaciones de cocaína, que sí, esos volúmenes importantes no son con destino al territorio, al consumo en el mercado local, sino que más bien es tránsito que va dirigido hacia los mercados de consumo, principalmente Europa. ¿Cocaína y marihuana es lo principal que se incauta? Sí, en estos días sí. Las drogas de mayor incautación son marihuana y cocaína. Los grandes volúmenes de cocaína refieren a envíos internacionales de droga hacia los mercados de consumo, como te acabo de decir. Después la marihuana, básicamente es con destino al mercado local. Si bien veníamos de un descenso de incautaciones de esa sustancia hacia el Uruguay, es decir, ahora se nos presentó esta incautación importante que motivó una investigación que se está realizando en estos momentos. El tema de micrográficos es otra de las patas de este trabajo. Si nosotros desde la dirección de drogas, nosotros encaramos el trabajo a nivel del área metropolitana y a su vez en el tema del interior trabajamos muy estrechamente con las brigadas locales que existen en cada uno de los departamentos, en el intercambio de información, en la capacitación y en el apoyo en las investigaciones que ellos están llevando atendiendo la situación en cada una de las ciudades.